¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando de una película que quizá no es tan popular como las otras de las que acostumbro hablar. El título de esta cinta es Good Boy y trata sobre un sujeto que tiene a un hombre con un traje de perro como mascota. Se viste como perro, actúa como perro y su dueño, entre comillas, actúa como si fuera la cosa más normal del mundo. Y en esta película somos puestos en los zapatos de la protagonista llamada Sigrid, que es una chica que está saliendo con Christian, que es el dueño del perro. Es una situación demasiado extraña, pero que en este mundo de furros te imaginas cómo es algo que sí podría pasar. Entonces el concepto me parece buenísimo y por eso desde que vi el tráiler sabía que era una película que algún día tenía que checar. Pero desgraciadamente, fuera del gran concepto que maneja, esta cinta no tiene mucho más. De las pocas cosas buenas que puedo mencionar es que para hacer una película de bajo presupuesto, el valor de producción la verdad no es malo. Se ve que se usa una buena cámara, las locaciones están padres y las actuaciones están ok. Como el guión no es el más fuerte, pues no tenemos como personajes tan fuertes. Pero hacen un buen trabajo con lo que se les da, sobre todo Christian, quien hace un buen trabajo con el papel de psicópata. Y es que por más fuerte que sea el concepto, la película no hace nada interesante con este. Una vez que sabemos que este sujeto tiene a un humano como mascota, lo cual aprendemos a los dos minutos, la cinta no hace nada más, no indaga nada en lo intrigante que una premisa así podría ser. Es un concepto muy retorcido que podría tomar muchísimas direcciones, pero no nos metemos realmente a la mente de este psicópata. No se nos dice por qué hace todo lo que hace. No sabemos cuál es su fin. No sabemos si lo hace por diversión, si planea matar a Frank, que es como se llama el perro. No sabemos por qué empezó a hacer esto. Ni siquiera sabemos quién chingados es Frank. Al inicio de la película, obviamente, el sujeto está completamente cubierto con su disfraz de perro. No sabemos quién está debajo. Pero tú crees que a lo largo de la película se va a explorar y eventualmente se va a revelar. Pero esta pregunta tan básica nunca es respuesta. No sabemos quién es él. No sabemos cuánto tiempo lleva en este cautiverio. Y peor de todo, no sabemos por qué nunca escapó. Nunca se nos muestra que la casa de Christian esté con un sistema de seguridad muy cabrón que le hubiera impedido escapar. Por lo mismo que se muestra en la película, sabemos que Frank en muchísimas ocasiones estuvo solo en la casa. Así que de que lo pudo haber intentado, lo pudo haber hecho. No es como que tenga un collar que se lo impida. No, literal, no hay nada que nos diga por qué no escapa. A lo largo de la película se menciona varias veces al papá de Christian, que era un millonario, que murió, ta, 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 ta. Y a mí me hizo pensar que esa iba a ser la revelación, que el perro era el papá. Pero al final no es un tipo random que ni siquiera explican por qué está ahí. Y luego yo pensé, bueno, estas menciones al papá quisieran nada más distracciones precisamente para hacerme pensar que el perro era el papá. Pero dudo que el director haya sido lo suficientemente inteligente como para dejar distracciones de este tipo. Creo que fue una mera coincidencia. Y hablando de inteligencia, nuestra protagonista, Sigrid, tiene que ser uno de los personajes más idiotas que he visto en una película en muchísimo tiempo. Cuando descubre que el güey con el que salió tiene un humano como mascota, su reacción no es como la que yo hubiera tenido en una situación así. Y a pesar de bandera roja tras bandera roja, la morra no hace nada. Dice, bueno, tiene un humano como mascota, no sé quién es, pero ok, voy a seguir saliendo con él, voy a seguir durmiendo con él. Cuando el güey le dice, dame tu celular, la morra dice, ah, está bien, güey que tiene un hombre como mascota, toma mi celular. Y en el tercer acto incluso ella tiene una oportunidad de escapar del lugar, quizá llamar a la policía para que hagan algo. Pero decide tomar justicia por sus propias manos. Le da un palazo a Christian, así literal, un palazo nada más. Y pues obviamente esto no es suficiente y termina en que ella también sea convertida en un perro de Christian. Esto resultando en un último plot twist de que Christian también tiene a un bebé como mascota. Un plot twist de esos típicos que nada más te ponen algo shockeante para que digas, wow, qué gran final. Pero no te dan una explicación muy justificada de, ok, quién es ese bebé. Es el hijo de Christian con Sigrid, es el hijo de Sigrid con Frank. No te dice nada, no te explica nada. Y resulta en un final muy abrumador de lo que ya de por sí era una película muy abrumadora. Una historia sí pudo haber tomado rumbos muy retorcidos, pero la cinta la juega demasiado seguro en mi opinión. No lleva la historia muy lejos. Una historia sí tenía para tintes de terror, de comedia, pero aquí nada más hacen un thriller muy genérico. Sí la cinta es enganchante, en ningún momento me aburrió. Pero precisamente es enganchante porque estás esperando a que pase algo interesante, pero eso interesante nunca llega, nunca pasa. Y en un punto de vista técnico es más de lo mismo. Sí la imagen es nítida, sí las actuaciones están pasables, pero no se hace nada especial con el arte, con la fotografía. Al final del día no hay nada especial con la película más allá del concepto inicial. No es la peor película del mundo, definitivamente visto peores. Pero sí me pareció una pérdida de tiempo y no se las recomendaría. Pero bueno, esa es mi opinión de esta película. Good boy, buen chico, buen muchachito. Si por alguna razón tú ya la viste también, no olvides ponerme en los comentarios a ti qué te pareció. Además de que puedes darle like al video, compartirlo y suscribirte si aún no lo has hecho. Hasta entonces, yo soy Arturo Álvarez y nos veremos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!